Y recuerden mis amigos que siempre vamos a ver el símbolo de balance y dualidad, por ejemplo vean, ese es el templo, la fachada del templo y vean, hay dos puertas en lo que es el templo, vean estas construcciones, las casas, hay dos puertas, dos puertas en todas las casas, siempre lo recuerden.